Departamento Santa Rosa 146, dos dormitorios. Este departamento tiene vista hacia el poniente. Pula eléctrica incluye microondas. Este es el espacio para el estar, el living. Saliendo la terraza. La terraza va del living a dormitorio. Tiene vista despejada hacia el poniente. Volviendo al departamento. El dormitorio 1, que es este, el dormitorio principal. Este es el espacio para el refrigerador. Y este es el acceso al dormitorio pequeño. Tiene vista hacia el norte. Este es el clóset. Y volvemos acá al ingreso del departamento. Con la última vista. Dormitorio. Baño por acá. Dormitorio. 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 Gracias.